¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mañanita estaremos allá, gracias a Dios en casita Toda la pandamanía de Sensación Panda, enhorabuena, muchas gracias Bueno pues vamos a continuar con la música sabrosa Ahí está para el cuicho y el travieso hasta el ronqui ¡Suscríbete al canal! 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 Claro que sí, señores, hasta ahí nada más Hoy en esta gran y súper ocasión Claro que sí, bueno, señores, vamos a seguir adelante con todos y con ustedes Ahí son los saludos, enhorabuena Quiero agradecer a toda mi gente bonita que ya está reportando Para Letty Bases y todos los amigos Y nada más es que nos escuchen en el Yanivirabay Para todos los apeticos, sonidos, ritmo cubano Esos chocos borrachos, la 24 No se espante, no pasa nada El famoso Amano, en su llegada Hoy con el perrón de los perrones Esa es pandamanía A mil porciento panda grande, sí Ahí está para mí Para hervir Necesito su amor Bien, te amo Del niño feo Ese oscario Claro, beso Hoy en para el gato y todos los latinos Desde América, América, Estado de México Bienvenidos a la recora Señores, saludos del equipo de Brasca Y son los flores Hoy en esta publicación Claro que sí, nos vamos a reventarnos una salsita bastante guapachosa Este tema va para todos los salseros y gente salsera Hoy en esta noche Una riga salsas barrio Pero Mauri, San Rafael Tranal Lapa Desde California Hoy ya reportamos en la recora Dice Especial para Cari Somos con mucho, mucho cariño Compártese, bendita Claro que sí, vení No se suena, trate, claro que sí Saludos, bandita Laura Álvarez Claro que sí, nos sale cariño Para Laura Saludos para Techi La estipa El Juan Hasta Chicago A bailar, bailar, gente linda Hoy en esta noche Ahí está la salsa La rica Escúchala Es para ti Es para ti Sonido, ritmo, guano Este 24 de noviembre Ay sí San Juan, cuacetito Venga mi poterito Patrimina Sonido, que no hiciste eso a mí Sonido, de hueso colorado Yo me lo hace subir Esquina, esquina De lado a lado Sonido, pan, la gama Sigo al lado Sabor, famosísimo, maro Venga, maro, maro, maro Me duele a la rica Y siempre con quien No me duele a la rica No me duele a la rica La ojita Esquina Escúchala Sigo, amor Hoy en esta noche Sigo, amor Quiero felicitar a Laura Arce Un abrazo Mil bendiciones Hoy en su cumple Muchas felicidades Sigo, amor Amor, amor Es de corazón Sosio, muchas gracias Para este banchilado Ahí está para Adán Castillo Jesús Aarón Ese Gerardo Obrero Chaberos del mercado Hoy en esta noche ¿Con quién? Es una suelza rica para ti Oh, 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 oh Tenga mi mano, Anito Oh, oh, oh Esa para mi primo también Fantasía Latina Hoy en esta noche El buen John Revetándose en la cabina ¿Entra la narcona? Sí, señor Escucha esta salsita rica Es para ti Ay, sí Escucha la Me duele tanto Que no estoy sin a mí Taller mecánico de pingüino Todo dolor me hace Tú Ahí está para Adán Castillo Me duele tanto Que no estoy sin a mí Me duele tanto Que no estoy sin a mí Salud Y yo Y yo Y yo Escucha la rica salsa Compláseme con la salsa Claro que sí Un momento Ahí está palzando Palzando De parte de Goni De B Claro que sí Bienvenido Rica salsa Hoy en esta noche Ahí está Esteban Chilado Arran Castillo Jesús Arón Gerardo Alfredo Los chabelos del mercado Bienvenidos a la racona Venga para toda la pandocha De Santa Anita la Bella Ese chucho Topo Ese auspicio Alices Hoy en plan presente Es de San Luis Porosí Y todo el mundo sonidero Bienvenidos Y ser Bienvenido Y lloraré La música rica para ti Y sufriré Soy nuestra vacanza Mi compadrino Ya reportándose Desde Chicago Y no La gente de San Matista Me educa Bienvenido Y lloraré Y sufriré Y sufriré Siempre tú de la vida Con quién Solo Y sufriré Y sufriré Y sufriré Y lloraré Y sufriré Mi compadrino Es de San Matista Es de San Matista Y yo con la guitarra Y la melancolía Y las copias Besos que me diste un día Y lloraré Y lloraré Y sufriré Y sufriré Sin tus besos Y sin tu amor Y lloraré Y lloraré Y sufriré Y sufriré Y sufriré Dame la oportunidad De dejar Y lloraré Y lloraré Y sufriré Y sufriré Y lloraré Y lloraré y lloraré, y sufriré y sufriré Ya esté que lloraré y lloraré Y sufriré y sufriré Estrella Méndez, Hebrea Peralta, Alma María, Los Lores Y sufriré y lloraré, y sufriré y sufriré Ahí está la estrella Gutiérrez, Miguel Flores, Adán Castillo Y ruido que te diste un día Y lloraré, y sufriré y sufriré Estrella Méndez, Hebrea Peralta, Alma María, Los Lores Y sufriré y sufriré y lloraré, y sufriré y sufriré Sin amor Saluditos y amor, y lloraré, y sufriré y sufriré Saludos y amor, y lloraré, y sufriré y sufriré ¡Suscríbete al canal! Sin decirme nada una madrugada Y hoy te quiero decir Lloraré y lloraré Escucha y sufriré y sufriré Que yo oro por ti Regresa a mí Me ofrece sin decirme nada una madrugada Y hoy te quiero decir Lloraré y lloraré Escucha y sufriré y sufriré Que yo oro por ti Regresa a mí Escúchala, es pa' ti Una socha romántica A Bolívar se va, claro que sí A hoy, claro que sí quiero agradecer A toda mi gente bonita que ya se está reportando A través de Radio Televisión Aracona Puebla Bueno pues complaciendo con más altísimo gusto A toda mi gente bonita Hoy Quiero, quiero Poner un tema bastante guapachoso Quiero que lo disfruten, lo bailen Y lo gocen hoy en esta gran ocasión Así es que Vamos a bailar Hoy Una cumbia Una cumbia bastante guapachosa Leóni, Iris, Monta, Fernanda, Fernando Para Fabián, Chuno, uno y dos Malhecho Ahí está Pared y Sárate Claro que sí es un gusto Y un placer Sonido de sensación panda Muchas gracias Venga, baila y goza La canta está pa' salsa Oye, presente Ahí está pa' el cadáver Venga, mi cadáver Ya llegó el cadáver Ahí está los saludos Para Andy, Dani Y Gaby Aparte de Cari Que las extrañan mucho Saludos para Petro Coral Para el Águila Eluena Con Chilocla Padre de Falun y la Mendoza Ortiz Venga, dice Venga, suave Lico Ahí está para los chabelos De Mercado y Hidalgo Mis malechitos Uno, dos y tres Cadena y Dico Y cinco para ver Para Chely Montiel Gente de la China poblana La chamaca negra Esa chocos sabrosas Gente de Barranca Onda Gracias por Los saludos Hoy en esta noche Venga, soledad Venga, la música rica Hoy en esta noche Ahí está Papaposo y sus ositos Saludos para Cirilo González De la Excesión Sabó También en México De Gin Estrema Ajá Para mi Y la chica de la negra Hoy en esta noche Un saludo Al Nunuco Y todo el truco Saludos para mi bendita Que la quiero mucho Claro que sí Ahí está para mi javerna Que la quiero mucho Que es el rato De la cumbia Que es parte de Kari ¿Qué? Sabroso Báilale Báil rico Hoy con que es sabroso Baila y goza Baila y goza La música sabrosa Mañana estaremos trabajando en casa La familia Sánchez De Manteles Largo San José de los Solitos Toda la panamanía Me dice Laurita Álvarez Hoy en esta noche Ahí está Papara Yael Y toda la pardosa Esto pasó a los ochintuinos Hasta la Petro Correia El pato de Rafael Y el rato Ella suave Rico Agoniza y se va Claro que sí Mi gente Hoy con más antísimo gusto Estamos aquí en Arragona Claro que sí Enhorabuena Después de una larga velada Anoche Con el Sistema 22 Bueno pues estamos recuperándonos Apenas De esa jornada De la de noche Bueno pues señores Vamos a seguir Con la ciudad Mi gente Bonita Con más antísimo gusto Esta noche Venga mi gente Vamos a hablar Escucha y baila Música Poco a poco lentamente Yo me vuelvo loco Loco Y es por mí Ahí está Papara Cari Cepedita No me haces caso Que tristeza Así se llama Y sí Y sí Y sí Y sí Y sí Muy bien Esta noche Ahí está Paparaquio Para aquel A que vos Condecir Y toda la pantomanía De San José Condecir Ahí está Papaya Yael, pequeñito Yael, para la patocha de la condesa, hoy en esta gran ocasión, bienvenido a la racona señor, escucha, para María de la Cruz, hoy en esta gran ocasión, aparte de Regina, la transita solicitada esta noche para ti, dame solamente una esperanza, porque si no me, confías a mí, hoy en esta gran ocasión, para César y Gutiérrez, y todas las pandochas, pero aparte de San Aparicio, en Galicia, siempre y toda la vida estrella universal, ahí está para mi compadito, estrella universal, para mi compadito, fanacia latina, es el primo, por ti es tan grande, que no cabe en mí, para la mejor organización, siempre unida, jamás destruida, desconocidos amigas, gente de Guamanquita, de las Bellas, venga que es sabroso, organización, siempre unida, jamás destruida, esos mis aijados, desconocidos amigas, de Guamanquita, de las Bellas, venga que es sabroso, yo quiero que te enamores, por mi hoy en esta noche para la morena, Lucy, 100% panda, esa para el lado, la chona, Isabel Aguirre, Lulú, Alejandra, Patricia, y todas las pandochas, la gente de San Jerónimo Calera, bienvenidos hoy y hoy en esta noche. ¿Qué? Gárate una 자� voltage, Scout y Z aim, San Jerónimo Calera, 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 mi amor, ella llegando a la racona, acá desde Tlaxcala, hasta Jucunta, Morelos. Puro mulero, dice, la esperanza, la esperanza, la esperanza, la esperanza, la genera, que yo a ti te puedo amar, dame, un abrazo, una felicidad, una felicitación, mira, no me toques, no sabes lo que yo sé, la esperanza, 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 la Dame solamente una esperanza, yo te busco, tú te escondes, yo te llamo y no respondes, por favor no seas así. Dame solamente una esperanza, una esperanza, solo una esperanza, para demostrarte que estoy loquito por ti. Dame solamente una esperanza, yo te llamo y no respondes, por favor no seas así. Dame solamente una esperanza, yo te llamo y no respondes, por favor no seas así. Estamos volviendo con bastante gusto a mi gente, un saludo para la China de Cubaya. Hoy en esta gran ocasión, a este saludo para mi Brenda, que la quiero muchísimo, claro que sí, de parte de Cali. En la buena, muchas gracias y muchas felicidades hoy en esta gran ocasión. Bueno pues vamos a bailar este tema que nos dice... Escúchalo, es la música rica para ti. Escúchalo, es la música rica para ti. Ya, ahora... Esa si me gusta... Con ritmo y sabor. Los demás que pegan, pero pegan para bailar... Escúchala... Con ritmo y sabor. Con ritmo y sabor. Sonido máximo... Mi Verge y Vergecitos, uno, dos y tres Mi corazón Siempre con César Zopan otra vez Esos mal hechos Uno, dos y tres Ahí estaban los mismos de Merteca Hola gente de la Ibero Mantenimiento de la Ibero César Rómez Enhorabuena Bienvenido a mi Sonzi Y su gran amor a Excel Eso es amor, amor, amor Gracias Cali Hoy en esta noche Claro que si Es gusto enorme Hoy saludarlos A toda mi gente bienvenidos Saludos a Tahuagopa Del León, Oaxaca Al Faraón Hernández El padre de Alex Y ahora fue mi Armando Bienvenidos hoy Suave El Chamba Aléjate Es la música rica Para ti Muy bien esta noche Ahí está para Mata La gente es Jerónimo Galera Para Choni Montiel Rosa Alvarado Esa chocó sabrosa Claro que si Ya haciendo acto de presencia Ese es Onzi Su amor, Andrea Su pequeño Excel Claro que si Bienvenidos, Onzi Hoy a la Arragona Ahí está para mí Buen cuate, Tortuga Esa es Martín Su carnetito Esa es Tortuga Mañana nos vemos Allá casi Todo el cuerpo técnico De sensación panda Allá en San José Los Cerritos, señores César Rápido Ya presente Bienvenidos Pequeñito Excel En una mano a otro cariño Esa es la música romántica Como una cruz Vendida en mí Es mi tormento Te llevaré Como una mano Ahí te saludo Para el Moto Moto Un visito cero Muy bienvenidos A la Arragona Ese moto Ya llegó ese moto También ya llegó El famoso Chuchín Y un carnetito Chiquelco Cuernavaca Morelos Muy presente Bienvenida mi gente A la Arragona Esta noche Siento la vida Con quien Aléjate Por el amor Que yo te estaba Escúchalo Claro que sí Señores Ahí nada más Algo de la música guapachosa Para dons y concedes Algo que estamos dando a conocer En la ciudad de Puebla Enhorabuena Un mega saludo Para mi primo Gudi Hasta la prensa De Estado de México Enhorabuena Un saludote Ahí está para ti Gudi De parte de Luis Ramírez Un cordial saludote Enhorabuena Pues vamos a seguir Con la buena música Hoy en esta bonita noche Venga la música Sabrosa esta noche No me quedas mal Alguien más Ya la derramé Por ti Escúchala De tanto llorarte Con mucho cariño Para ti Bandita Gracias Para no te preocupes Ya tengo otro querer Venga la música rica Súbale Ajá Ahora Panda 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 Ajá Panda Panda Con mucho cariño Muchas gracias Ahí está para ti Esa pancita se ve coqueta Esa pancita se ve coqueta Es un perrito Ajá La gente es a Jerónimo Calero Ahí está para el mata Hoy en esta noche Esa chocó sabrosa 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 Hoy en esta noche Cuatro, uno, dos y tres Lázaro Goyo y Beto otra vez Templina Díosmente La gente de la ruta 46 Abel Aldiropulquez Me LP Deportaba Que vi Díosmente Esa chocó sabrosa Deserroberto Virola Pandocha Endere Se reyó Tello Y Báilalo Dos Agotemas Que yo sentad Siempre por mis vatos Arte Ahí está para los once Crancleras, Smile, Pericles, Pachina, Tortuga, César, Perico, Pache, Guarache Ese cabeza de papa, ese cabeza de papa Para mal nero, perro de la cumbia, lleno de torteja Ahí está para mi carnalito Ese famoso Yoda, con la pantocha El papado y sus ositos Familia Senor, Arruta 38 La gente detrás de mi taxi Hoy en esta noche contiene Que chiguanes hace tema Ahí está para Miguel Lao Y toda la familia Cotro Venga Miguel Lao Venga dice Música 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 ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Escúchalo! ¡Es la música Samoso Party! ¡Un saludo a los bachos! ¡El cuti! ¡Tengo la lupa y el número llano! ¡De 13 de mayo! ¡Cuadras! ¡De San José! ¡Ese cuadra! ¡Cuadras! 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 ¡Oye reportándose! ¡Musicalista! ¡Eh! ¡Siempre todo la vida cualquier! ¡Escúchalo! 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 Saludos para mi hermano S.Guddy, hasta la presa del Estado de México, bienvenido. S.Guddy, para Addy, Asi, Gatti, y la pequeña Zaddy, Javi, la Masta de Pate de Karina, Las Bessis, S.Guddy, para Addy, Asi, Gatti, y la pequeña Zaddy, Javi, la pequeña Zaddy, Javi, la pequeña Zaddy, de Santa María Juezcoma, la gente de Santa Hermanita, de Molocha, ahorita para mi compadre Ritmo Cubano, y toda la Pandocha, hoy en esta gran ocasión, bienvenidos a todos y con ustedes, bueno, que bueno que estén disfrutando la música sabrosa, hoy tema tras tema, para que toda mi gente bonita que hoy nos acompañe, baile, disfrute y goce ya en casita, tema tras tema, sin fondo musical. Así es que bueno señores, vamos a presentar tema, hoy en esta gran ocasión. Los Cartaginos ¡Escúchala! ¡Vamos suelo! ¡Huelan el sabroso! ¡Ese carocho! La familia de Córdoba esta noche dueño de tu amor que cosa vete para siempre y no vuelvas y no vuelvas más voy para una peralta y doy la pandocha peralta esta noche que me tiene herido y no se quede que cosa que me siento en mi tormento así pasa así pasa que perro de la culia y el novato ortega oigo que no y el novato ortega hace el año tu besamos estando lejos quizás de jamás este amargo amor este amargo amor se llama este amargo amor hola para Tata ahí está el saludo para Tata hoy en la dragona bienvenidos para Rosa Alvarado y toda la pandocha de la Miravalle esa chocosa rosa ahora y toda la vida y toda la pandocha de la Miravalle es el saludo para Tata y toda la pandocha de la Miravalle para Marilu para Marilu la chocosa hoy en esta noche que siento en mi tormento vamos a bailar quiero solo pensar coincide en mi tormento que por fin ya nada que por fin ya nada que por fin ya nada me sale Los probos del sabor, es para Julio Alfredo, es el nano Muertos 1, 2 y 3, oye Lázaro, hoy voy a otro otra vez Este amargo amor, se llama Amargo Amor La música guapachosa, padre Dame un saludo a la familia Ortega, de parte de Jarocho, muchas gracias Venga Miguelito, vamos a bailar allá casita Yo no puedo más, me hace daño tu desamor Estando lejos de la vida, este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor, agoniza y se va Este amargo amor, este amargo amor Este tema que está bastante rico, quiero verlo hasta allá en carita bailando Y disfrutando el tema que nos dice Venga dice, vamos a bailar Este amor es de la zona sur, su amor pati, chicas y vangas Esta voz Lo que tiene esa mujer Pico Padilo Censación Ramírez Hoy en esta noche Ya llegó, ya llegó Le hace tratar esas palabras Ya no creerlo para Está para la familia Peralta Hoy en esta gran ocasión Bienvenidos Mucho menos que le tiene el coro Por ahora no se casaba Dice que no quiere Baila la aurorita Con el buen Alex Un saludo por real Para el buen Alex Por ahí saludamelo A aurorita Venga dice La familia Sánchez ¿Voy en esta gran ocasión? Ahí está para Pantitali La gente de la Ribera Naya Para que sí Pantitali Y toda la montosa Venga Tani Y nos saca la verdad Ese papo Hoy en la persona De la zona sur Somor pati Todos dicen Uno, dos y tres Yo digo Tres, dos, uno Ya llegó ese papo Y somor pati La zona sur Siempre con el Con el sello perro Oye el mil Y su sonido Se llama Su amor pati Amor, amor, amor Quiere más seno Saludos, bravo por siempre Moreno Ramírez Echale pantalos, perrones Salen las noches Venga el seis Para mi esposa Karina Carolina González Y mis hijos María Eseña Y Eric Vicente David Que no hay quien no me Vico aquí Desde Gregorio Que no le promete Hasta Campa Arrojecido Saludos Ahí está para su esposa El cuate de Gregorio Su esposa Carolina Que no le promete Nada Venga que es Amor, amor No Hoy no era con quién Pérez El jefe de la confía De Gregorio Marcos De la familia Pérez Claro que sí Más señores Hasta ahí nada más Bueno pues vamos a despedirnos Parece que ya nos estamos despidiendo O tenemos otro temita más Otro temita más Claro que sí Para todos y con ustedes Bueno pues señores Vamos a poner un tema Bastante guapalloso Quiero verlos allá en casita Bailando y disfrutando Hoy les da la ocasión Para Felipe Reyes Del Peñón de los Baños Aldo, Chucho Y Cristian Que hoy se reportan Bienvenidos Es Felipe Reyes Hoy les da la ocasión Contigo Vamos a bailar Demos noticias La música con sedimiento Esta noche Chavitos 13 Famoso Famoso Hoy en esa noche Para ti Ajá Y eso es ¡Venga Rimos soy! Ahí está para buen topo Sonido Lavana Es Matita Que mañana se casa el Matita Es el leñero Muchas felicidades Ahí está para Martín Sánchez, toda la pantamanía, de las Carlitas la Bella, los conocidos de San Miguel, ahí está para la rana, Chavitos 13, famoso bebé, mogui, a ese camarón, a esas abarré, y está para Sánchez, de una pareja donde él andaba con mucha paz, ahí está para mis abuelitos Vicente, con unidad y sus miedos, enseña a Eric, y Vicente David, hasta Kumpay, con fuerza de su frigoño, ha, la música rica para ti esa noche, claro que sí, gracias a la Un salón, un solo bote, un besote, buena música, igualmente, bonita noche, escúchala Con un tema, estaremos en casa, San José, Los Alitos, Puebla, toda la máquina de sensación Panta, familia Sánchez, ahí está para Karim, el venido de Reyes, para Laurita, hoy en esa grogación, para mi compable, Inter Salsa, dos mil, el vivo hoy con mi sensación, gigante, sonido Kamala, hoy con mi padrino, sensación Panta, muchas gracias, llega mi compadrino, Inter Salsa, dos mil, hoy en esa gran canción, sonido Kamala, bienvenidos a la RACONA, ya no vivo sin ti, así se llama el tema, es música rica para bailar, Música Escuchan la baila y le gustan la... Esos gasolineros... Esta noche... Parte de Junior... Luego que sigamos en esa salida más... El tema de Ya No Vimos Sin Ti... Algo de la música que estábamos con ustedes en la ciudad de Puebla señores... Con bastante gusto... Luego vamos a seguir adelante con todos ustedes... Hoy en esta gran ocasión... Vamos a ponerle un poquito de sabor... Al programa... El tema nos dice... Toda la gente con las manos arriba... Familia Juárez y Mes... En Mateo Solco Puebla... Con el sello perro... Y venga dice... Sabroso... ¡Sabroso! ¡Rico! ¡Rico! ¡Ya llegó el sabor! ¡La gente está metido en suco! ¡Venga la gente de Puebla! ¡Donde el sueño Perron! ¡Luz Jiménez, hoy en esta noche! ¡Sabroso, sabroso! ¡Cáilero! ¡Ojo hace por la mañana! ¡Ojo yo que voy al caicero! ¡Cáilale! ¡Hoy en esta noche para Olme! ¡Para Familia Sánchez! ¡Ese es Olmeca! ¡Para Matita! ¡Mañana se echa! ¡Las dos al cuello! ¡Ese es Matita! ¡Para José Luis Ejado! ¡Esa noche! ¡Ahí está para Socio! ¡Canclera, Senua, Interrique! ¡Ese es Machina! ¡Tortuga! ¡César! ¡César Juárez! ¡César Sánchez! ¡Y toda la pampacha! ¡Ese es Perico Apache! ¡Guarache! ¡Cabeza de Papa! ¡Perro de la cumbia! ¡DJ Roberto Ortega! ¡Vamos! ¡Ajá! 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 Ya no sonaré el perdón Acariciará la ganta Ya no sonaré el perdón Acariciará la ganta Ya no sonaré el perdón Acariciará la ganta No sonaré el perdón No sonaré el perdón Amor, amor, amor Organización incomparable SD Ya presentes esta noche Pues vámonos despidiéndonos Con este tema Enhorabuena Muchísimas gracias A toda mi gente bonita Que se conectó A Radio TV A Radio TV La RACON La Puebla Enhorabuena Señores Vámonos con este tema No les decimos adiós Sino hasta la producción Venga, dice Venga, dice Venga, dice Venga, con los manos Arriba 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 La música con sabor Llega 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 Hoy en esta noche Ahí está Para estar A Chilado Adán Castillo Jesús Chilado Carón Gerardo Alfredo Chabros del Mercado Ahí está Parpegi Y toda la Pandocha Eso es de Organización Incomparable Bienvenidos Hoy Para Yusak Y su amor Sara Amor, 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 amor Bienvenidos A la RACONA Baila Alérico Ahí está Para Tequilla El Perico La familia Arcelote Todas las Pandochas De Cerritos Hoy en esta gran licencia La familia De Acomulco Hoy en esta gran ocasión Nuevamente Los saludos Ahí está Para Toño Javier El Perico Y toda la Pandocha Hoy en esta gran ocasión Ahí está El saludo Claro que sí Para mi compadito Fede Esther Digital Toda la Pandocha De la RACONA Bienvenidos Sí, señor A la RACONA Esta noche Soledad la Pandocha Soles Soles Venga los saludos Para toda la bandoncha que me apoyan Muchísimas gracias Venga sabor Oh sabor Y baila los saborosos papá Música con guapa Es la música rica para ti Hoy en esta ocasión Bienvenido mi gente bonita Sabroso, sabroso Venga amigos, Miquel Cepedita Toda la familia Cepeda Ahí estamos, sonido de la tiza Agentes de la Loma Sonido soñador Se me toda la vida con quien La música chingona para hablar Claro que seguimos señores, hasta ahí nada más Bueno pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes No les decimos adiós Sino hasta el próximo viernes Síganse la pasando bonito señores Enhorabuena, me dio bastantísimo gusto leer estos mensajes A todos y cada uno de ustedes un fuerte abrazo Síganse la pasando bonito señores Feliz viernes, claro que sí Un corte de saludo para Laura Enhorabuena, un abrazo a toda su familia Hoy que se encuentran a meterle largos Muchas felicidades No les decimos adiós Sino hasta la próxima Síganse la pasando bonito No les decimos adiós